No suele estar la posibilidad de encontrarse con un infante de marina retirado que puede frustrar sus planes incluso antes de empezar. Es lo que ocurrió en la tienda de una estación de gasolina de Yuma, Arizona. Vemos las imágenes. El exmarino dudó en interceptar con su mano al asaltante en cuanto lo vio entrar arrebatándole el arma y conteniendo al individuo mientras sus dos compañeros lograron huir.